¿Qué es la Fundación Trece Rosas? En el que se sumaron familiares de las víctimas y simpatizantes de izquierda. Este año, el polémico proyecto de ley de la memoria histórica estaba en la mente de todos. Vienen haciendo el vacío a la memoria de 40 años de dictadura, algunos hace ya muchos años en nuestro país. Me parece que es muy importante que lo reivindiquemos, precisamente aquí, recordando aquellas trece jóvenes que fueron olvidadas durante tanto tiempo. Y además, fueron olvidadas por su doble condición, por defender la libertad en Madrid y además fueron olvidadas por ser mujeres durante más, insisto, de 40 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!